Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto boteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una lágrima tuya y una lágrima a mí Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Montanotalgias Montanotalgias Durmiendo en el desván He declarado mi vida en soledad Montanotalgias Hago canciones de amor Hago canciones de amor que nunca olvido Hoy sobre el lube de otoño Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoño brillando, muteando en tu piel Iluminada y eternamente enfurecida y tranquila Sobró la alfombra de hierba y vos volando dormida Un imposible silencio embudeciendo mi vida Una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eternamente enfurecida y tranquila Sobró la alfombra de hierba y vos volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Muchas gracias por acompañarme Un abrazo Gracias a vos